Sonó la Chile y tenemos una entrevista exclusiva, telefónica, desde el campo chileno, desde las profundidades del campo chileno. Con dos invitados muy especiales, se trata de el perro Chalito y la ovejita Yanis, dos de los protagonistas de la serie La Granja del Tatatoro. Es una serie animada que va a exhibir nuestro canal La Red a partir de este domingo 25 de diciembre. Pero antes, ¿te parece si escuchamos el tema musical llamado La Granja Boca Arriba? La Granja Boca Arriba La Granja Boca Arriba Bienvenido a nuestra granja, muchacho. Niña. Estoy bien. ¿Y cuáles son tus habilidades? Un abresto aquí y sale agüita. ¡Primos! Puede enseñarle a Chalo cómo cegar el trigo. ¡Primos! 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 Y los animales. Es un bien escaso y muy valioso. Chalo es un perrito de ciudad. Chalo es un perrito de ciudad. Y al campo ahora van a ingrar. Con su prima la ovejita y su amigo el cerdito. La Granja Boca Arriba Todavía no pasa nada. Parece que picó algo. Y grande. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡De laquitos al pavo! ¡Ay! ¡Ah! ¡El freno, Chalo! ¡El freno! ¡El freno! ¡Me gusta ser feliz! ¡Bien pegajoso el tema! ¡Super pegajoso! La canción está muy buena. Además pudimos echar un vistazo a la historia de los personajes de la Granja. Pero ahora entremos en contacto con la ovejita Yanis y el perro Chalo. Directamente desde la Granja del Tatatoro. ¡Hola! ¿Ya estamos al aire? ¡Sí, primo! ¡Qué bacán! ¡Hola a todos! ¿Cómo están, chicos? ¡Super! Un saludo para nuestra abuelita Dolly allá en Chihuayante. ¿Cierto, prima? Oye, hay algo que no entiendo. Ustedes son precisamente un perro y una abeja. ¿Cómo que son primo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es una larga historia! ¿Se los cuento yo o lo haces tú? ¡Hazlo tú, prima! Mmm... Todo empezó cuando... ¿Qué están haciendo, señor Chalo? ¡Nos están entrevistando en la tele! ¿Y... ¿Me pueden entrevistar a mí también? A ver, ¿cómo te llamas, pequeño? ¡Y Po Lucero del Campo! ¡Ay, qué lindo nombre! ¡Y Po es un gallito cantor! ¡Cuando sea grande voy a ser artista igual que mi papá y mi abuelito! ¡Bueno! 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 Una meta y un camino más real Quise avientar a mí y los demás ¡Oye, pero tienes mucho talento, Yipo! ¡Gracias! En el videoclip supimos que tú no eres de la granja, Chalo. Estoy acá de vacaciones, pero aprovecho de hacer business. ¡Ja, ja, ja, ja! Chapito tiene una farmacia popular, una tienda de carnadas para pesca y una agencia de detectives. ¡Todo un emprendedor! ¡Se pasó! Mi maestro, el Maharachi, siempre dice que el trabajo duro nos acerca al Nirvana. Mi prima es una oveja espiritual. Oiga, perdonen que insista, pero todavía no entiendo por qué son primos. Eso es porque... ¿Puedo ir a recolectar los huevos? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, Chipo! ¡Ja, ja, ja! ¡Chao! Acá en la granja nunca falta que hacer. Hay que cegar el trigo, regar las lechugas, preparar el queso... Oye, pero espérate, ¿y el tatatoro no está hoy día? Anda en el cerro buscando hierbas medicinales para vender en la feria. Los domingos tenemos una feria donde vendemos nuestros productos. Todo fresquito y muy sano. Vengan cuando quieran, no más. Pronto vamos a preparar la vista más grande del mundo. Para aparecer en el libro de recordines y hacer famosa la granja. Y recuperarnos un poquito, porque ahora último han pasado muchas cosas aquí. Cosas no muy buenas. A ver, ¿por casualidad tienen problemas allá en la granja? No, nada que ver. Eso es porque... Tiene que ver con que... ¡Chao! Se rebalsó el agua de la sequía y se inundó todo el granero. ¡Venga, rápido! ¡Nos vamos a tener que ir! Aprovecho de mandarle un beso a mi polola Kitty, que está estudiando en Francia. Estamos conectados, nena. ¡Quiero! ¿Es una perrita? Es una gatita blanca. ¡Vamos, primo! ¡Chao, amigos! ¡Muchas gracias por la entrevista! ¡Nos vemos en el programa! ¡Nos esperamos! De todas maneras, parece que vamos a tener que ver la serie para entender por qué son premos, porque no nos dijeron nada. Se pasó. Ese y otros misterios, Juli, bueno, quedan todos invitados a ver la serie el domingo 25 de diciembre a través de las pantallas de la red. La Granja de Tatatón.